Ah, Diana, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Suegrito es usted? Eh, sí, sí, ¿está todo bien? Ay, no, es que no sé qué le pasa a la lavadura. Eh, pues a ver, déjame ver. Hola. A ver. Ah, pues, qué raro, ¿se ve todo bien? Mira, sí funciona. Ah, guau, usted sabe mucho, suegrito. ¿Qué haría yo sin usted? Espera, ¿qué pasa? Pues, nada, solo que me doy cuenta que usted es como el vino. Cada día se pone mejor. Pues, tienes muy buen gusto, pero, pero no, esto no puede suceder, Diana. Eh, tú eres la novia de mi hijo y no quiero ni imaginarme que se entere, no. Papá, amor, ya llegué. Ah, con que aquí estaban. Ay, no te esperaba, hijo. Sí, sí, aquí estamos. ¿Qué están haciendo? Ay, es que se descompuso la lavadora, amor, y tu papá vino a saludarme. Bueno, qué bueno que los encuentro y qué bueno que te encuentro desocupado, porque tengo dos noticias muy importantes para darte. ¿Lista, amor? Ok, ¿qué pasa? Dime, ¿de qué se trata? Bueno, la primera noticia es que nos vamos a casar. ¿Qué? Sí. ¿Casarse? Sí, papá. Estamos muy emocionados, ¿no? Pues, felicidades, hijo. Gracias. Mira, yo sé que es algo pronto, pero yo estoy muy enamorado y siento que ella es la indicada. Ay, te amo, Nico. Bueno, hijo, pues. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? No te veo nada emocionado. ¿Pasó algo? Sí, claro que estoy emocionado. Lo que pasa es que, compréndeme, ha sido una noticia muy inesperada. Otra noticia, prepárate, porque este viernes vas a salir con Perla. Hijo, otra vez con ese asunto. Ya te dije que no quiero salir con esa señora. Yo te veo hace tanto tiempo solo, pa. ¿No crees que ya es hora de que conozcas a alguien y sigas adelante con tu vida? Anda, anímate, dale una chance. Está bien, hijo. Eso es todo, eso es todo, esto hay que celebrarlo. ¿Está bien si agarro una bomba de tus botellas, pa? Sí, claro que sí. Ahí lo veo, ahí preparo todo. No te preocupes, suegrito. Y aunque me case con Nico, tú y yo nos podemos seguir divirtiendo. Si quieres. Adivina quién soy. Diana, ¿qué estás haciendo? ¡Guau! Adivinaste enseguida. ¿Cómo me puedes estar coqueteando si eres la novia de mi hijo y te vas a casar con él? Ay, por favor. Nicolás es un niño. Es tan inmaduro. Y tú, en cambio, eres todo un hombre. Como me gustan. A ver, esto es suficiente. No es no. ¿Entendiste? Pues, tendrás que acostumbrarte. Porque soy la prometida de tu hijo. Y vas a tener que verme muy seguido. Así que tarde o temprano caerás. ¿Ah, sí? Pues escúchame bien. Si es necesario, se van a la calle tú y mi hijo. A ver qué hacen sin dinero. Par de mantenidos. Tengo que hacerme cargo de ese viejo. Suegro, ¿está bien? ¿Qué quieres? Ay, vaya. Solo quería discúlparme con usted por hacerle enojar el otro día. Yo amo a Nico, pero al verlo a usted como todo un hombre... No sé, me confundí. No te preocupes. Todos cometemos errores. Está bien. Pero, ¿se siente mal? ¿Le duele la cabeza? Sí, estoy... Estoy un poco tenso y... Y sí, me duele. Me duele la cabeza. Ay, pero tranquilo. Yo le puedo preparar el té. No, no, no. No quiero darte ninguna molestia. No es ninguna molestia, vaya. Yo se lo llevo. Ok. Aquí tienes, suegrito. Tóme, se me recuerda que tiene una cita. Gracias. Ay, sí, la cita. Se me había olvidado. ¿Qué voy a hacer? Tómelo. ¿Se siente mejor? Espera. Ay, me siento un poco mareado. Vamos, lo llevo a su habitación para que descanse. Sí. 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 No sé por qué me siento tan mareado. Tranquilo, vas a estar bien. ¿Dónde estoy? Estás en tu cama, mi amor. ¿Tú quién eres? Soy Vero, tu esposa. Pero, mi amor, te he extrañado tanto, mi cielo. No he estado con ninguna mujer, como te lo prometí. Sí, y por eso vine, para estar contigo una vez más. ¿En serio? ¿Una vez más? Sí. Y no tengo mucho tiempo, así que solo déjate llevar, ¿sí? Mi amor, ¿eres tú? Hola, mi amor. ¿Diana? Diana, ¿qué... qué está pasando aquí? Nada, es que... Fui por un poco de agua. Me dejaste agotada. Oh, no, no, no. El té. Me pusiste algo a mitad, ¿verdad? Pero esto no se va a quedar así. No lo creo. ¿Sabes por qué? Bueno, bienvenida. Pásale como en tu casa. Gracias. ¿No sabes lo contento y lo emocionado que estoy? Aunque salgan con mi papá, se va un buen tiempo, o sea, sin salir con alguien. Ay, yo también estoy muy emocionada. Ay, qué hermoso video tengo de nosotros. Me encanta el ángulo. ¿A ti no? No, no puedo creer. ¿Pero qué hiciste? Lo que hicimos, querido. Ay, me alegro mucho. Se van a llevar súper bien. Eh, papá. Traje a alguien que quiere conocerte. Eres el diablo. ¡Diablo! Espérame aquí. Te lo advierto. No voy a dejar que mi hijo arruine su vida casándose contigo. Cuidado con lo que dices. Porque si le dices algo a Nicolás, te voy a mostrar este video donde parece que estás obligándome a estar contigo. Los tengo a los dos bajo mi control. Papá. Diana. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? 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 Hijo, eso no es lo que parece. Pues, ¿qué es lo que parece entonces? Porque lo que parece es que mi prima tira y mi papá están juntos. Amor, qué bueno que viniste. Tu papá lleva meses aprovechándose de mí. No te dije nada antes porque ya estaba enterrada. ¿Cómo puedes gastarme esto, papá? Claro que no, hijo. Ella le puso algo a mi té para dejarme dormido. Puede ser. Yo venía pensando en presentarte a alguien, papá. No. Soy tu padre. Tienes que creerme. Quiero creerte, papá, pero... No tengo forma de saber si lo que me dices es verdad. Sí. Es verdad. Ah, Perla. Encontré este líquido abajo. Alguien lo hizo en el té. Esto deja completamente desorientadas a las personas hasta que caen en un sueño profundo. Y esto apesta. No vas a creerle a esta señora, ¿verdad? Soy doctora. Nicolás, ¿en verdad te estoy diciendo algo real? Hijo, lo siento mucho, pero... Esta mujer no es quien tú crees. Diana, ¿esto es cierto? Claro que no, mi amor. Solamente quieren separarnos. No, no te me acerques. No, no quiero volver a verte. La boda se cancela. Mi amor, ¿pero no vas a creerle así nomás? Mira, yo amo y confío en mi papá. Si él me está diciendo que así fueron las cosas, pues así son. Yo no quiero volver a verte nunca más. Pero no creas que te lo voy a dejar pasar. Pronto vas a oír de nuestros abogados. Vete. No quiero verte. Perdón, papá. Perdón por no haber creído en ti. No te preocupes, hijo. Te entiendo. Sé lo que es estar apasionado por algo. Lo importante es que aprendas una lección. Sí. Sí, sí. He aprendido que tengo que empezar a valerme por mí mismo. Esto va a cambiar, papá. Me da mucho gusto escucharte decir eso. Y doctora, pues muchas gracias a ti. No, ¿de qué? ¿Qué te parece si en vez de agradecerme, me invitas a comer? ¿Todavía quieres salir conmigo después de esto? Claro que sí. Nicolás me habló mucho de ti. Bueno, hijo, pues también tenías razón tú, ¿eh? Me doy cuenta que tengo que seguir con mi vida y estoy seguro que es lo que desearía tu madre. Así es que, pues, bueno, si me das cinco minutos, vámonos a comer. Claro que sí. Te esperamos abajo. Gracias. Gracias.